Benito Pérez Caldós. ¿Dónde está mi cabeza? Quinta y última parte. La esperanza me alentaba. Corrí por las calles, hasta que cansancio me obligó a apoderar el paso. La gente no reparaba en mi horrible mutilación, o si la veía, no manifestaba gran asombro. Algunos me miraban como asustados. Vi la sorpresa en muchos semblantes, pero el terror no. Dióme por examinar los escaparates de las tiendas, y para colmo de confusión, nada de cuanto vi me atraía tanto como las instalaciones de sombreros. Pero estaba de Dios que una nueva y horripilante sorpresa trastornase mi espíritu, privándome de la alegría que lo embargaba y sumergiéndome en dudas crueles. En la vitrina de una peluquería elegante, vi... Era una cabeza de caballero admirablemente peinada, con barba corta, ojos azules, nariz aguilenia... Era, en fin, mi cabeza... Mi propia y auténtica cabeza... ¡Ah! Cuando la vi... ¡La fuerza de la emoción por poco me priva del conocimiento! Era... Era... Era mi cabeza... Sin más diferencia que la perfección del peinado, pues yo apenas tenía cabello que peinar, y aquella cabeza ostentaba una espléndida peluca. Ideas contradictorias cruzaron por mi mente. Era... Era... No era... Y si era... ¿Cómo había ido a parar allí? Si no era... ¿Cómo explicar el pasmoso parecido? Dabanme ganas de detener a los transeúntes con estas palabras. ¡Hágame usted el favor de decirme si esa es mi cabeza! Ocurrióme que debía entrar en la tienda, inquirir, proponer, y por último comprar la cabeza a cualquier precio. Pensado y hecho, con trémula mano abrí la puerta y entré. Dado el primer paso, detúveme, cohibido, recelando que mi descabezada presencia produjese estupor y quizás hilaridad. Pero una mujer hermosa, que de la trastienda salió risueña y afable, invitóme a sentarme, señalando la más próxima silla con su bonita mano, en la cual tenía un peine. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!